Bueno, vamos a seguir con el ciclo de cultos, mensane corpore santo, mensane corpore santo. En este ciclo hemos ido viendo las diferentes partes, hemos empezado por la relación cuerpo-mente, hemos pasado por los milagros de Jesús para entender un poco el gran poder que Jesús emana. Como Dios. Y como hay algo más, aparte de lo físico, aparte de lo puramente biológico o bioquímico, que va a hacer que nuestra salud sea más adecuada o menos. Sumado a nuestros actos, ese poder va a hacer que fluya a través de nosotros, hacia nosotros mismos y hacia los demás. Y para entender un poco más y entrarnos un poco más en este tema, vamos a, en esta tercera parte, vamos a ir más al poder de curación y cuál es su fuente. Vamos a entender un poco, vamos a llegar a la esencia de dónde procede este poder. ¿Hasta qué punto Dios está ahí? Y creo que nos vamos a sorprender. Damos cosas muy por hechas. Damos cosas como que son automáticas. Y vamos a ver que realmente hay una mano detrás de todo esto. Para empezar vamos a leer la parábola del crecimiento de la semilla en Marcos 4, 26-29, que dice Decía además, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. Esto es Cristo que explica una parábola. Y ya duerma, ya se levante, de noche y de día, la semilla brota y crece de un modo que él mismo no sabe. La tierra da el fruto por sí misma, primero el tallo, luego la espiga, después gran abundante en la espiga, y cuando el fruto lo admite, enseguida mete la hoz, porque ha llegado la siega. Nos expresa que el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. Y ese crecimiento de esa tierra viene dado por el mismo Dios. Vamos a repasar el texto que hemos leído esta mañana en la escuela sabática, porque nos va a hacer también reflexionar sobre cómo estamos descubiertos realmente. Si nos acercamos a Cristo, dice La misión en los 70 Después de estas cosas, dignó el Señor también a otros 70 a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Y les decía La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por lo tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Id, he aquí que yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente, decid, paz a esta casa. Y si hubiese allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y permaneced en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que tengan, porque el obrero es digno de su salario, no andéis cambiando de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles Se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Les dice que sane a los enfermos que en ella haya. ¿Y cuál es la esencia de este mensaje? Este mensaje se lo traspasa a sus discípulos para que traspasen el Evangelio a la gente. Y además, vemos cómo les dice que, de qué se tienen que abastecer para ir a dar este mensaje. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Llevan algún tipo de botiquín, o aunque sea, no sé, cuatro hierbas para arreglar un dolor de barriga o alguna cosa. Ellos se presentan con Cristo de su lado al mundo, con una gran confianza en esa palabra. Y vamos a ir viendo cómo el hecho de dar esta palabra va a vivificar nuestro cuerpo a través del Espíritu Santo. Vamos a empezar con una noticia que ya habéis visto en las conferencias del Gran Engaño. Pero creo que nos servirá de puente para entender cómo la gente que nos rodea también se está dando cuenta, incluso científicos o doctores en medicina y bioquímica, como en este caso Javier Peteiro. Que hay algo más, aparte de ser sacos bioquímicos, aparte de tener reacciones químicas en nuestro cuerpo. Hay algo más. Dice, le hacen una entrevista en la Contra de la Vanguardia, y le preguntan, dice, ¿el cientificismo es la nueva fe atea? Dice, vamos hacia ahí. En el Gran Engaño también habéis visto cómo la ciencia y la fe, la ciencia y la magia se está intentando unir para dar como una solución única. Y la ciencia está intentando explicar la magia y la fe y todo, y está intentando hacer una unión de todo esto. Pero bueno, vamos a seguir. Dice, vamos hacia ahí. Todo empezó con el código genético y la transformación de la materia viva. Que nos llevó a creer que una vez que tenemos un gen y sabemos lo que hace, podremos corregirlo. Dice, ¿falso? Le pregunta el entrevistador. En el ADN no hay una relación causa-efecto, como se creía hace años. Las partes influyen en el todo y el todo en las partes. Su complejidad es fabulosa y mantener frente a eso un reduccionismo ingenuo es absurdo. Recordemos los textos de, o sea, las citas de Helen White, en la que nos dice que no podemos excusarnos en nuestra condición genética para decir que no tenemos solución. En esas citas nos dice que podemos cambiar, seamos como seamos. Lo que pasa es que necesitamos a Cristo para que eso suceda. También nos explica que cuando la carga genética es excesiva, cuando el pecado anterior es muy grande, hay muchas veces que esta es, puede hasta considerarse imposible la solución. O sea, que por eso es importante que nosotros a nuestros hijos le leguemos la mínima carga de pecado. Por eso tenemos que transformarnos lo antes posible. Dice, o el gen de Dios, dice, una cosa es divulgar ciencia y otra ciencia y creencia. Bueno, decir que nos enamoramos porque la dopamina sube es una estupidez, etc. Un poco lo que quiere llegar a este hombre a que entendamos es que no es solo reacciones químicas lo que nos hacen movernos, sino que hay alguna cosa. Él se declara creyente, ¿vale? No lo expresa en las contestaciones, que Dios puede estar involucrado en todo esto, pero yo creo que intenta hacernos llegar ahí también. Afirmarlo es una tontería con consecuencias trágicas, porque se asume, por ejemplo, que la depresión es una carencia de determinados neurotransmisores, cuando eso es una mera hipótesis. Tú te encuentras mal, te encuentras deprimido, más al médico te dan un antidepresivo, ¿vale? Para solucionar la carencia de ciertos neurotransmisores. Pero ¿cuál es la causa de esa depresión? De eso no se habla mucho. Hay que buscar la esencia del mal. Estudiar de la causa al efecto, como nos explica la hermana White. Dice, entiendo, dice, entonces a la gente le receta antidepresivos para dar y tomar, cuando su eficacia es altamente dudosa. Tranquiliza saber que no todas nuestras decisiones las toman las hormonas, dice el entrevistador. Parece que si pudiéramos medir los niveles de dopamina, serotonina y vasopresina, podríamos saber si una persona va a tener una estabilidad de pareja determinada. Dice, pero hay un correlato, pregunta, dice, una cosa es que a la vez que uno vive haya cambios en los neurotransmisores y las hormonas y otra, ver ahí la clave de todo. Un reduccionismo molecular de lo propiamente humano que es ingenuo y dañino. Hay una teoría que se llama la teoría M, que intenta explicar a partir de la física molecular todo. Y se están encontrando con grandes retos. Y lo hacen a partir de la molécula. Y se están encontrando que falta una unión entre las diferentes teorías que conforman la teoría M, falta algo que no saben qué es, para poder explicar el mundo que nos rodea. Entonces, aquí vemos un poco, también nos estáis intentando exponer, como hay un salto de lo molecular a lo humano que no acaba de unir, no acaba de explicar. Y ahí es donde entra el espíritu. En Estados Unidos ya se hacen entrevistas de trabajo con parámetros de este tipo. Dice, la obsesión por medirlo todo conduce a los test psicométricos. Y recientemente al análisis de la imagen cerebral. Ya ha habido casos en juicios en los que se han presentado mapas de imagen cerebral para esgrimir que la persona no ha sido responsable de esos actos, o al revés. Hay una tendencia a biologizar. Yo como biólogo fui así. Y es verdad, a todo le dan una explicación de un producto químico que tal y que cual. Pero hay algo más. Algo más que es un poder que hace que eso tire hacia un lado al otro. Sí que lo físico importa y sí que lo físico influye. Pero hay algo más, que es mucho más poderoso de lo que creemos y a lo que vamos a recurrir siempre al final. No al principio. Que es como nos dice la palabra de Dios. Hay genes que se han asociado a un comportamiento violento. Dice, sí, y es muy peligroso. Si yo tengo unos genes de riesgo físico o psíquico, nadie me va a contratar. Además son teorías que años después se desmontan. Como vimos con los cromosomas X y Y de los asesinos. No sé, yo no soy de recomendar películas, pero hay una que se llama Gataca, que si tenéis oportunidad de verla, os la recomiendo. Está hecha hace 20 años, creo, o 15. Y es muy interesante. Habla de esto. De cómo una persona por su condición genética ya tiene un futuro destinado. Es muy interesante. Dice, ¿cuál es el problema de la medicina? Dice, ha avanzado mucho en técnicas, sobre todo en diagnóstica. El poder de la imagen es extraordinario, pero la relación médico-paciente no puede ser sustituida por una robotización. Y hay algo que puede ser nefasto. Imaginaros que tú envías un análisis por internet y te devuelven la solución. Ya no hace falta ni médicos. Ya solo que tengas un prescriptor que más o menos tenga una buena base de datos y se ha acabado. Cuénteme, dice, caminamos hacia una medicina por protocolos. Y hacia una sociedad de enfermos. Si es por protocolos, cualquiera puede ser médico. Opción A, esto. Esta solución. Opción B, esto. Pues esta solución. Ya casi, casi es automedicarse con cuatro bases, ¿no? Porque lo que antes era normal, ahora siguiendo el esquema de la salud que auspició la OMS, ha pasado de salir a enfermedad. Los que han visto la conferencia que hice sobre la transformación, ahí expuse cómo la OMS define la dolencia mental o la enfermedad mental y según aquella descripción, todos estamos muy mal. Porque en el momento que hay una cierta desestabilización, que no te integras en el trabajo, que no sé qué, no sé cuánto, problemas diarios que todo el mundo tiene, cuando tú lees esa descripción, tienes que sentir fatal. Entonces, el concepto de enfermedad se está extrapolando a todo. A todo lo que no es, no sigue un mecanismo, una matemática concreta y esperada. Si te sales de esa línea, estás enfermo. Según ese esquema, nadie está sano. Dice un adolescente, por ser adolescente, una persona mayor, por ser mayor, es algo absurdo. Es decir, lo estamos medicalizando todo. Si no estamos enfermos, estamos en riesgo de estarlo. Con lo cual hay que tratar ese riesgo, sea el colesterol, sea el azúcar, la tensión, el sol o lo que sea. Vimos en un mundo en el que parece que sea casi milagroso que vivamos. Y eso, ¿qué lo favorece? Es el negocio. Evidentemente, hay un peso de las farmacéuticas. Pero también la medicina está dirigida por las grandes empresas diagnósticas, de imagen, de análisis, que son necesarias. Pero hay asociado a ese carácter técnico una obsesión por cuantificarlo todo. ¿A qué se refiere? Dice, no es que un niño tenga un carácter u otro. Hay que hacer test. Si se encuentra en plena forma, no importa. Hay que medir el colesterol. Y si está por debajo de una cifra, que cada vez ponen más baja, hay que tomar un medicamento de por vida. Y ala, toma por santo. Pues antes, los científicos buscaban conocer. Pero, ¿qué es hoy en día un científico? Un profesional de la ciencia. Lo que significa vivir de eso. Es decir, publicar o patentar, ser productor o buscador. Y cuanto más crisis, también más vamos a ir a esto. Un científico tiene que vivir. Vamos a hacer algo que la sociedad, bueno, que la sociedad, que la farmacéutica necesite para que la farmacéutica me pague por esa patente, para que pueda desarrollar. Si no tiene una salida comercial, no existe, no sirve para nada. ¿Van a investigar sobre soluciones naturales? ¿Van a investigar sobre...? No. No, al menos con el dinero público no creo. O con el dinero de subvenciones no creo. Entonces, ¿qué nos toca? Nos toca conocernos mejor. Nos toca escuchar a Helen White cuando nos explica la reforma por salud y en qué consiste. Porque vamos a llegar a un momento en el que tendríamos que solucionar nosotros estos problemas. Y a los que están a nuestro alrededor también. Por eso nos lo dijo 100 años antes ya. Para que ahora ya estuviéramos preparados. Incluso por genética preparados. Para que aquellos del año 1890 prepararan su mente y sus cuerpos para que la herencia fuera buena para ahora. También. Y nosotros tenemos que tener presente esto para nuestros hijos. No apartarte del camino. Dice, no se premia la originalidad. Los proyectos son memorias finales, pero sin los resultados. Para que un proyecto se financie tiene que ser realizable. Pero eso no es ciencia. La ciencia es partir de una incógnita pregunta. Dice, sí. Hemos pasado de la investigación revolucionaria como fue la de Einstein. Que buscaba el conocimiento por el conocimiento, etc. Bueno, eso ya es poco más. Tenemos que entrar más en detalle. Dice, y es precisamente por no buscar nada a veces se encontraban grandes cosas. La mayoría de los descubrimientos han sido por casualidad. Bueno, casualidad. También podemos discutirlo más adelante en otras cultos y conferencias. Dice, a una investigación de tipo incremental. Es decir, paso a paso, publicación tras publicación. Ahora hay menos sabiduría. Dice, sabe más un científico actual de lo que sabía Aristóteles, pero no es más sabio. Bueno. ¿Qué ha aprendido humanamente en el ejercicio de su profesión? Le preguntan. Dice, he visto que cada vez la gente importa menos con la apariencia de que importamos. Dimos un higienismo estúpido. Ahora los fumadores son como leprosos a la vez que coexisten con el botellón que está destruyendo y enajenando a la juventud de manera que es cómoda para este sistema básicamente mercantil. Esencialmente he visto el desprecio a la persona o al ser humano. Se permiten unas cosas, no se permiten otras. Aquí hay impuestos, aquí no hay impuestos, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver también más adelante un artículo sobre el consumo de alcohol que creo que os tiene que hacer reflexionar a todos y que lo podéis exponer a quien conozcáis porque nos hace ver cosas. Pero bueno, de momento vamos a repasar un capítulo que Helen White escribió en Ministerio Médico que se llama El poder de curación y su fuente en el que me he centrado para expresar este culto. Es un capítulo que me ha culpido especialmente, hay otros, muchos, pero los iremos viendo más adelante y que aún voy a leer, voy a leer frase por frase porque creo que es interesante que lo desgranemos. Dice, la naturaleza es la sierva de Dios. Empieza por un concepto que ya a mucha gente que escuche este culto, quizás, sobre todo a aquellos que creen en Gaia, la tierra como ser vivo, les puede parecer chocante, pero esto hay que afrontarlo. El mundo material está bajo el control de Dios. Toda la naturaleza obedece las leyes que la gobiernan. Todo habla y actúa de acuerdo con la voluntad del Creador. Las nubes, la lluvia, el rocío, la luz del sol, los chubascos, el viento y la tormenta, todos están bajo la supervisión de Dios y rinden obediencia implícita a quien los emplea. El diminuto retoño de trigo brota de la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga, como hemos visto en la parábola de la semilla. El Señor utiliza a estos siervos obedientes para hacer su voluntad. Utiliza a esos siervos para hacer su voluntad. Queremos con ese concepto porque se puede adaptar a todo. Cristo, la vida y la luz. Dice Cristo, quien creó el mundo y todas las cosas que hay en él. Bueno, antes de seguir, cuando dice que domina absolutamente todo, es cierto. Y luego tenemos que Satanás, como conocedor de los laboratorios de la naturaleza, genera también imitaciones de este dominio. Y a través de agentes humanos tenemos cosas como el HAARP, en las que nos pueden hacer confundir y pensar cosas, provocando ciertos tipos de agentes, entre comillas, naturales. Eso lo podéis seguir en el Gran Engaño con más detalle. Sigo, Cristo, quien creó el mundo y todas las cosas que hay en él, es la vida y la luz de todo lo que vive. Nuestra vida se deriva de Jesús. En él hay vida original, propia, vida que proviene de él. ¿Vale? En nosotros hay un manantial que emana de la fuente de la vida. ¿Os acordáis de la parábola del pámpano, creo que es de la viña? Que nosotros no somos nada y no estamos enganchados a la viña, a la fuente, que es Cristo. Y no damos frutos y no estamos enganchados a la viña. Pues esa es una relación física de que la viña le da lo que necesita para dar fruto. En él está la fuente de la vida. Nuestra vida es algo que recibimos. Algo que el dador toma nuevamente para sí. Si nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, cuando se manifieste también nos manifestaremos con él en gloria. Y mientras tanto, en este mundo daremos a Dios, en servicio santificado, todas las facultades que él nos ha legado. La vida por el poder de Dios. La parábola de la semilla revela que Dios obra en la naturaleza. La semilla tiene en sí un principio germinativo. Un principio que Dios mismo ha implantado. Sin embargo, si se abandonara la semilla a sí misma, no tendría poder para brotar. ¿Qué dices? Si yo pongo la semilla en el suelo, la meto en la tierra y crece. Parece automático. Entonces, el hombre tiene una parte que desempeñar también para promover el crecimiento del grano. Pero aquí dice, hay vida en la semilla, hay poder en el terreno, pero a menos que se ejerza día y noche el poder infinito, la semilla no dará frutos. O sea que si Dios no mete mano en esa semilla y le da ese empuje, que luego veremos que será eléctrico, esa semilla no florece. Utiliza siervos. La tierra, el hombre, el agua. Para activarla. Pero si él no mete la mano, no germina, no crece. O sea que hay un poder inherente, o sea un poder que permea todo y que hace que todo florezca. Y ese poder es dado por Dios. Deben caer las lluvias para humedecer los campos sedientos. El sol debe impartir calor. Debe comunicarse electricidad a la semilla enterrada. ¿Vais vosotros ahí con dos, un polo positivo o no negativo, le das una descarga eléctrica? No. Eso lo hace Dios con su poder. Para que empiece a desarrollarse todo. O sea que no solo nos creó y nos dejó, sino que nos está manteniendo constantemente. El creador es el único que puede hacer surgir la vida que él ha implantado. Cada semilla crece y cada planta se desarrolla por el poder de Dios. El Señor ha dado su vida a los árboles y las plantas de su creación. Su palabra puede aumentar o disminuir el fruto de la tierra. Si los hombres abrían su entendimiento para discernir la relación entre la naturaleza y el Dios de la naturaleza. La entre la naturaleza y el Dios de la naturaleza. Una diferencia entre una cosa y otra. Se escucharían entusiastas reconocimientos del poder del creador. La naturaleza moriría sin la vida de Dios. Sus obras creadas dependen de él. Dependen físicamente de él. Él derrama propiedades vivificantes sobre todo lo que produce la naturaleza. O sea, derrama vida directamente sobre todo lo que la naturaleza produce. Debemos considerar los árboles cargados de frutos como el don de Dios. De igual forma como si él hubiera colocado el fruto en nuestras manos. ¿Vale? Tenemos que lo que Dios crea en la naturaleza tiene unas propiedades vivificantes que están como en botecitos que se llaman frutas y se llaman hortalizas y se llaman toda una serie de cosas. Y esas propiedades tú las coges y te las comes. Y esas propiedades pasan a tu cuerpo. Pasa a la vida, pasa al cuerpo del ser que las consume. Hay otro cito de Helen White que ya hemos hablado en otras ocasiones. Y aquí lo compara con el milagro hecho por Cristo con los cinco mil. Él proveyó cuando no había. ¿Qué está haciendo Dios continuamente? Proveyéndonos a todos. Lo que pasa es que el hombre ¿qué hace? Utiliza esa provisión para mal repartirla y para ocuparse y ganar dinero. Pero si se hiciera bien solo con el forraje que se hace crecer para alimentar a los animales se destinara a hacer cereales para el consumo humano nadie pasaría hambre. Se podrían alimentar dos mundos creo que está escrito. en algún sitio. O sea que está haciendo el milagro del pan y de los pases y de los peces cada día. Dice en la producción de las mieses de la tierra Dios obra un milagro cada día por medio de agentes naturales. Se realiza una misma obra que fue hecha para alimentar a la multitud. Milagros a través de agentes naturales. O sea, ese poder vivificante que tienen los en la alimentación generada por Dios ese poder vivificante nos lo transmite a través de esos agentes naturales. Es como un milagro a través de la naturaleza. No el milagro como quizás pasó en el tiempo de Cristo que se iba curando por la calle pero en el siglo que vivimos esa reforma pro salud ese entendimiento de nuestra relación con la naturaleza tiene que hacer que aflore el conocimiento de ese poder vivificante que hay en la naturaleza para que nos ayude a mejorar. Los hombres preparan el suelo y siembran la semilla pero es la vida de Dios lo que la hace germinar. Es la lluvia y el aire y el sol de Dios lo que hace producir primero hierba luego espiga después el gran año de espiga. Es Dios quien alimenta cada día a los millones con las mieses de esta tierra. Mantenidos en actividad el corazón palpitante el pulso vibrante todo nervio y músculo del organismo viviente se mantienen en orden y actividad por el poder del Dios infinito. O sea, ya no sólo la hierba ya no sólo el fruto ya no sólo lo que de lo que nosotros nos alimentamos sino nosotros mismos. El corazón palpitante el pulso vibrante el corazón y dices automático el corazón y ya está. Pues es como imaginaros la mano de Dios haciendo así al corazón para que palpite ¿vale? Ese es el concepto que tenemos que tener de Dios con nosotros. Por eso hemos de reconocer ese respeto. Considerad los lirios como crecen no trabajan ni hilan mas os digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana echada al horno ¿cuánto más a vosotros hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber ni estéis en ansiosa inquietud porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Cristo dirige aquí la mente hacia el exterior para que contemple los campos abiertos de la naturaleza y su vigor toque los ojos y los sentidos para que distiernan las obras maravillosas del poder divino Él dirige la atención primero a la naturaleza y luego luego arriba por medio de la naturaleza al Dios de la naturaleza quien sostiene los mundos por su poder o sea tiene que ser ¿cómo llegamos a Dios? ¿cómo nos hacia dónde nos dirige? nos dirige hacia la naturaleza para que a través de ella lleguemos a Dios no para que nos quedemos en la naturaleza rejocijándonos de la naturaleza como si nos aportara un poder inherente de la propia tierra no, no nos dice que es una vía para Dios pero ¿qué ha hecho Satanás? lo ha hecho la invitación ha dicho bueno esto ya es suficiente la gente ya aquí en la naturaleza ya le da el poder ya no tiene que buscar a Dios Dios es la naturaleza la naturaleza es Dios no debe suponerse que una ley se pone en movimiento para obrar por sí misma en la semilla que la hoja aparece porque así debe hacerlo por su propia cuenta Dios tiene leyes que ha instituido pero ellas son solamente las siervas mediante las cuales él logra resultados estas leyes que la teoría M está intentando aglutinar son siervas de Dios es por medio de la intervención directa de Dios como toda hierba diminuta nace de la tierra y brota a la vida toda hoja crece y todo capullo florece por el poder de Dios el organismo físico del hombre está bajo la supervisión divina pero no es como un reloj que se pone en operación y debe funcionar por sí solo el corazón palpita un pulso sucede a otro la respiración es consecutiva pero todo el ser está bajo la supervisión de Dios si está bajo la supervisión de Dios cuando notamos algo que no funciona tenemos que ir al que está supervisándonos tú cuando tienes un problema en el trabajo ¿a quién le se lo dices? al que está por debajo tuyo o al que está por encima tuyo si eres un poco responsable se dirás a tu que está por encima tuyo directamente el que es responsable de ti es mira que me pasa esto y él va y te lo soluciona pues un poco tendríamos que entender también esto vosotros sois labranza de Dios edificio de Dios en Dios vivimos nos movemos y somos esto es texto bíblico no recuerdo exactamente de dónde pero es texto bíblico en Dios vivimos nos movemos y somos cada latido del corazón cada respiración es la inspiración de aquel que sopló en la nariz de Adán el aliento de vida la inspiración del Dios omnipresente el gran yo soy el yo soy es muy interesante porque lo están cogiendo también las teorías holísticas como la definición de esa esencia que ellos dicen que hay que domina la naturaleza y hablan del yo soy una imitación directa en nombre y todo Dios en la naturaleza en todas las cosas creadas que se ve el sello de la naturaleza da testimonio de Dios la mente sensible puesta en contacto con el milagro y el misterio del universo no puede dejar de reconocer la obra del poder infinito la producción abundante de la tierra y el movimiento que efectúa año tras año alrededor del sol no se deben a una energía inherente el universo tampoco o sea que hay una mano de Dios que está dando vueltas a la tierra a su hora y elevarla está dando vueltas alrededor del sol a su hora y no solo la tierra Marte Júpiter Saturno todo el universo ya se nos escapa todo este concepto una mano invisible guía a los planetas en el recorrido de sus órbitas celestes una vida misteriosa satura toda la naturaleza una vida que sostiene los innumerables mundos que vuelvan la inmensidad que habita en el minúsculo insecto que flota en el céfiro estival que sostiene el vuelo de la golondrina y alimenta los pichones de los cuervos que graznan y que hace florecer el pimpollo y convierte el fruto en fruto la flor todo cada detalle y cuando vas a o sea cuando lees esto y miras a tu alrededor valoras cada detalle cada brisna de viento cada ala de que ves por ahí de un insecto en el suelo la coges la miras al microscopio a mi me gustan los bichos ya lo sabéis pues lo veis con un detalle que dices esto es gracias a Dios todo y aquí atentos porque volvemos otra vez a la teoría M que os explicaba antes el mismo poder que sostiene la naturaleza obra también en el hombre ¿vale? las mismas grandes leyes que guían igualmente a la estrella y al átomo rigen la vida humana o sea los científicos van por mal camino no van por mal camino quieren encontrar una cosa que lo explique todo la estrella y el átomo lo inmenso y lejano y y el átomo es lo que estamos compuestos ¿no? todo o sea ¿qué quieren hacer ellos? ser como Dios ser como Dios quiero conocerlo todo explicarlo todo no van a llegar a saberlo todo pero a través de lo molecular quieren llegar a explicar todo el universo y hay cosas que no cuadran pero fijaros como nos está diciendo Helen White que realmente es la misma ley la misma la que rige todo vemos otra vez los dos caminos paralelos las leyes que gobiernan la acción del corazón para regular la salida de la corriente de vida del cuerpo o sea de la sangre son las leyes de la poderosa inteligencia que tiene jurisdicción sobre el alma o sea las leyes que hacen que tu corazón bombee son las mismas leyes que actúan en tu alma ¿vale? por lo tanto lo espiritual y lo físico se reje por lo mismo por ese mismo poder por esa misma ley que lo engloba todo de Dios procede toda la vida únicamente en armonía con él se puede hallar la verdadera esfera de acción de la vida la condición para todos los objetos de su creación es la misma una vida sostenida por la vida que se recibe de Dios para todos tiene el mismo plan para el lidio y para nosotros para la hierba y para nosotros sostenernos llevarnos transgredir su ley física mental o moral significa perder la armonía con el universo introducir discordia anarquía y ruina física mental o moral si transgredimos cualquiera de esos tres aspectos estamos rompiendo esa ley ¿vale? esa ley de dependencia estamos rompiendo quizás voluntariamente en muchos casos toda la naturaleza se ilumina para quien aprende así a interpretar sus enseñanzas el mundo es un libro de texto la vida una escuela la unidad del hombre con la naturaleza y con Dios el dominio universal de la ley los resultados de la transición no pueden dejar de hacer impresión en la mente y modelar el carácter al final vamos ahí al carácter el corazón que aún no se ha endurecido por el contacto con el mal es pronto para reconocer la presencia que penetra en todas las cosas creadas la presencia que penetra todas las cosas creadas y cuidado nos dice el corazón que aún no se ha endurecido en contacto con el mal o sea que hay algunos textos en unas citas que Helen White dice que cuando tú vayas a una zona impresionante un paisaje precioso las olas del mar el viento en la cara una temperatura perfecta y no seas capaz de valorar eso como como creación de Dios como regalo de Dios cuando no es capaz de disfrutar eso es que algo pasa en tu corazón el oído que no se ha entorpecido por el vocerío del mundo está atento a la voz que habla por medio de las expresiones de la naturaleza aquí está el problema lo que embota los sentidos lo que embota los sentidos hace que cuando nos movamos vayamos a la naturaleza nos cueste un día adaptación un día para adaptarnos a la nueva situación ¿nos ha pasado? cuando lleváis mucho tiempo sin ir a la naturaleza que no encontráis ese relax que buscabais tan rápido que llegas allí y necesitas un rato como darte una vuelta y tocar algo y decir mentalmente dices que quiero relajarme y luego es cuando notas cierta paz porque estás lleno de cosas que no son las que tienes que tener ¿por qué debemos ir a la naturaleza? pues por eso también bueno lo visible ilustra lo invisible en todas las cosas que hay sobre la tierra pueden contemplar la imagen y la inscripción de Dios el mensaje de la naturaleza toda la naturaleza está viva por medio de sus diversas formas de vida habla a los que tienen oídos para escuchar y corazón para entender quien es la fuente de toda vida la naturaleza revela las obras maravillosas de su artífice el mensaje de amor al principio Dios se reveló en todas las obras de la creación y sobre todas las cosas de la tierra del aire y del cielo escribió el mensaje del amor del padre aunque el pecado ha estropeado la obra perfecta de Dios esa escritura permanece aún ahora todas las cosas creadas declaran la gloria de su excelencia cada árbol arbusto y hoja emite ese elemento de vida el aire sin el cual no podrían sostenerse ni el hombre ni los animales o sea que un poquito de respeto ¿vale? no vale o no es suficiente decir no si como todo está hecho un desastre el mundo está contaminado tampoco hace falta no a ver dice que aún permanece la escritura aún hay poder ahí en la naturaleza para nosotros aún hay y si lo natural y lo físico lo espiritual y lo físico están tan unidos cuando nosotros pedimos a Dios que bendiga los alimentos que vamos a comer no es posible que esos alimentos puros que Dios eligió para nosotros sean especialmente bendecidos limpiados cuando los comemos este planteamiento es personal los pido para reflexión es una manera yo creo de entender la importancia de que estamos comiendo poder estamos comiendo sí calorías pero también poder mental y que vamos a pedir que Dios nos transmita ese poder a través de ese alimento a nosotros vale resumen evidentemente la naturaleza no es Dios la obra de Dios en la naturaleza no es Dios mismo en la naturaleza las cosas de la naturaleza son la expresión del carácter de Dios por ellas podemos comprender su amor su poder y su gloria pero no debemos considerar a la naturaleza como Dios la habilidad artística de los seres humanos produce manualidades maravillosas objetos que delitan los ojos y estas cosas nos dan algo de la idea del artífice podemos imaginarnos que sentía Dios cuando creaba al hacer un cuadro y nos ha quedado pero el objeto hecho no es el hombre es una analogía interesante si tú haces un cuadro el cuadro no es un hombre es un cuadro diferente del creador pues aquí estamos igual la naturaleza es creación de Dios no es Dios manifiesta el carácter tú en el cuadro has manifestado tu idea tu pensamiento tu carácter pero no eres tú no es la obra sino el artífice lo que es digno de honor la obra en sí misma es un cuadro pintura lienzo pero el artista es al que se le reconoce normalmente cuando tú vas a una exposición al artista es al que se le reconoce el cuadro no el cuadro en sí mismo ostras que cuadro más increíble ¿quién lo ha hecho? esa es la pregunta que se hace la mayoría de la gente cuando vean algo espectacular cuando ven la naturaleza en su mayor hegemonía ¿quién ha hecho esto? ¿de dónde venimos? luego sí que se lo plantean de esta forma mientras la naturaleza es una expresión del pensamiento de Dios no es la naturaleza sino el Dios de la naturaleza a quien se debe exaltar fuente de curación la enfermedad el padecimiento y la muerte son obra de un poder enemigo Satanás es el destructor Dios el restaurador las palabras dirigidas a Israel se aplican hoy a los que recuperan la salud del cuerpo o la del alma yo soy Jehová tu sanador el deseo de Dios para todo ser humano se expresa en estas palabras amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma fijaros el paralelismo conforme prospera tu alma prospera tu salud porque estamos en la misma ley él es quien perdona todas tus niquidades el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias fijaros el orden perdona tus iniquidades sana tus dolencias rescata del odio tu vida te corona de favores y misericordias no al revés primero te desmonta te monta otra vez y luego te corona el gran sanador el poder curativo de Dios permea toda la naturaleza es lo que hemos hablado antes un ser humano se corta la piel o quebra su hueso y la naturaleza empieza a curar la herida inmediatamente es un milagro en sí mismo y de esta forma preserva la vida del hombre pero el hombre puede colocarse en una posición en que la naturaleza se vea imposibilitada para hacer su labor aquí está nuestra parte del trato aquí está nuestra parte del trato la naturaleza quiere mejorar quiere llevarnos al bien quiere pero no ella sino Dios a través de ella y nosotros vamos diciendo bueno pues vamos a tirar por aquí que esto está más bueno o esto me interesa más o tengo más ganas de o esto me sienta bien o me gusta y hay cosas que van en contra de esta ley que todo lo mueve y no nos ponemos en qué en la mejor disposición posible como hablamos en el culto anterior y si no estamos a la mejor disposición posible no fluye ese poder si eso es al tabaco el poder curativo de la naturaleza se debilita en un grado mayor o menor en cuando se ingiere el hígado intoxicante el organismo es incapaz de resistir la enfermedad con el poder del sanamiento original que Dios le otorgó por lo tanto si hay poder curativo en la naturaleza y nosotros mermamos la capacidad de respuesta pues estamos peor es lógica es Dios quien ha hecho la provisión para que la naturaleza obre para restaurar las facultades agotadas el poder es de Dios es el gran sanador y a raíz de esto está el artículo que os comentaba de que se hizo en 2008 con 1839 sujetos en el que que consumían alcohol muy de vez en cuando o de 8 a 10 por semana que consumían cada día bueno todo en un grado de alcoholización de los sujetos la conclusión que se llega es incluso en niveles bajos de ingesta de alcohol se asocia con una disminución o con una degradación del cerebro con la edad eso está lo podéis encontrar en la en Wesley College y no sé exactamente dónde está es octubre de archivos de neurología tiene un departamento de neurociencia y Caroline Paul es la la rectora de aquí y nos dice dice aunque lo buscamos no encontramos el efecto protector o sea ellos intentaban decir bueno como dicen los médicos que ingerir un poco de alcohol va bien para el sistema circulatorio pues quizás va a revertir la degradación cerebral que sufrimos con la edad que luego veremos cuál es esta degradación dice bueno pues vamos a hacer la prueba pues en vez de encontrarse que que no mejoraba sino que al contrario revertía llegan a conclusiones totalmente diferentes a las que querían demostrar dice y Paul dice en realidad cualquier nivel de consumo de alcohol resulta en una disminución del volumen cerebral cualquier ingesta de consumo de alcohol evidentemente supongo que será proporcional pero si el cerebro disminuye aproximadamente un 2% por década en global global del volumen cerebral disminuye un 2% cada década anual de nuestra vida o sea que un 0,2% cada año eso en una condición normal de degradación vale si consumes alcohol esta velocidad aumenta vale aquí no se ve el grado aumenta si nosotros nos planteamos quizás y esto es una opinión personal pero me gustaría hacer reflexionar a todos que la paga del pecado es la muerte y que conforme nos vamos haciendo mayores perdemos volumen cerebral esta pérdida de volumen es causa o es consecuencia ¿dónde quiero llegar con todo esto? no será no es posible que la consecuencia del pecado sea a nivel físico una reducción del volumen cerebral paulatina que va haciendo que envejezamos vale preguntémonos esto porque como hemos visto el poder del cerebro en el resto del cuerpo y como Helen White nos dice que es la mente que quiere dominar sobre el cuerpo y no el cuerpo sobre la mente será importante mantener este volumen al máximo para frenar la degeneración y para perder digamos vida conforme Dios quiere y no además de meterle nosotros más más teca luego hay un bueno es un sigue con otro artículo interesante pero lo voy a decir así por encima como curiosidad luego también hicieron una prueba con gente que solo leía y gente que también buscaba por internet y encontraron que la gente que buscaba por internet o que tenía experiencias previas de que se buscaba por internet cuando buscaba la información se le activaban más partes del cerebro que no solo los que habían leído con eso quiero decir que como decíamos antes cuál es la parte buena de internet pues quizás sea esa o sea quizás cuando Helen White nos dice sed perfectos como vuestro padre es perfecto ay perdón Helen White como Cristo dice sed perfecto como yo soy perfecto que busquemos la excelencia dice Helen White ¿por qué? que busquemos meternos en los temas más complicados para que el cerebro se mueva y si internet tiene esa parte de ayuda para que la gente del tiempo del fin evolucione rápidamente entienda rápidamente se le activan las zonas del cerebro rápidamente para que asuma rápidamente ciertas cosas porque como dice Helen White en la hora onceava incluso en la bueno también el texto bíblico habla de la hora onceava como haciéndose referencia a los que llegan al final tendrán un gran trabajo y tendrán que aprender muy rápido entonces quizás tenemos aquí una herramienta para que nuestro cerebro asuma cosas siempre desde el punto de vista del filtro del Espíritu Santo pero no sé planteémoslo también de esta manera el otro estudio el consumo de cocaína dice el consumo de cocaína acelera el envejecimiento del cerebro los consumidores de esta sustancia pierden cerca del 3,8 milímetros de volumen cerebral por año ¿cuál es lo normal? lo normal son 1,69 según la media que ellos tenían de la zona de esto que es aquí en España ¿vale? 1,69 por 2 el doble o sea que lo veis un poco en la teoría que os decía antes incluimos pecado menos volumen más pecado menos volumen contrarresta esto y tú dices hombre si perdemos neuronas no se pueden no se pueden solucionar no se pueden contrarrestar ¿seguro? eso es lo que todo el mundo creo que no se si antes decía tomáis algo y luego perdéis neurona y luego ya la perdéis no vais a recuperar pues resulta que luego veremos como es posible recuperar pero todo a partir de aquí física mental ya veréis los científicos también destacan que el envejecimiento prematuro en los usuarios crónicos de cocaína es un problema emergente de salud pública la oficina de naciones unidas contra la droga del delito estima que la cocaína es utilizada por más de 21 millones de personas en todo el mundo la degeneración es brutal hay muchos millones de personas en el mundo pero bueno esto es la cocaína hay más cosas bueno hemos hecho una parada para que no os durmáis y seguimos con la lectura del capítulo de misterio médico porque es que es básico una obra combinada dice el enfermo será restaurado por medio de los esfuerzos combinados de lo humano y lo divino entonces somos siervos de Dios o no también para ayudar al otro a curarse también le vamos a dar poder y si Dios quiere y puede preparar la conferencia a través de la palabra le damos poder también demostrado entonces Cristo derrama todo don y todo el poder que prometió a sus discípulos sobre los que sobre los que le sirven con fidelidad o sea que sirviendo a Dios con fidelidad tendremos armas para curar a los demás a todos los niveles porque la ley hemos hecho que era la misma espiritual físico el Espíritu Santo renueva el cuerpo el pecado ocasiona enfermedad física y espiritual Cristo ha hecho posible para nosotros que nos libremos de esta maldición el Señor promete renovar el alma por medio de la verdad la verdad os hará libres renueve el alma por medio de la verdad el Espíritu Santo habilitará a todo el que esté dispuesto a ser educado para que comunique la verdad con poder ¿quieres ser educado? ¿quieres cambiar? ¿quieres que tu mente sea la que tiene que ser? entonces sí renovará todo órgano del cuerpo para que los siervos de Dios puedan trabajar aceptable y exitosamente te pondrá a tono a ti para que tú puedas poner a tono a los demás si no que ejemplo estamos dando ¿no? la vitalidad aumenta bajo la influencia de la acción del Espíritu o sea tenemos más vida si el Espíritu nos domina si el Espíritu Santo nos domina elevémonos entonces por este poder a una atmósfera más alta y más santa para que podamos realizar bien la labor que se nos ha asignado ¿la mejor medicina cuál es? la religión de la Biblia no es perjudicial para la salud del cuerpo ni la mente tranquilos podemos leer y no pasa nada la influencia del Espíritu de Dios es la mejor de todas las medicinas que puede recibir un ser humano enfermo la mejor si es la mejor porque es la última a la que vamos es una pregunta que me reconcome la cabeza constantemente si es la mejor porque es la última a la que vamos todo es salud en el cielo y el inválido creyente se recuperará con más certeza cuanto más profundamente se dé cuenta de las influencias celestiales fijaros o sea cuando te das cuenta las influencias celestiales influyen en ti ¿vale? fijaros entonces te puedes plantear entonces que hay gente que si no conoce recibe un recibe unas consecuencias la gente que conoce recibe otras consecuencias para lo bueno y para lo malo ahora me estoy planteando una hipótesis uno puede ser que comer ciertas cosas no le siente mal alimentos impuros ¿vale? y otro las come y le sienta mal y conociendo imagínate que esa persona conoce pero le empieza a sentar mal y lo come porque le gusta pero sabe que no está bien conoce y le sienta mal ¿veis donde quiero llegar? o sea que es un ejemplo tonto quizás y muy simple pero quiero llegar a que cuanto más nos introducimos más recibimos consecuencias de la pureza de Dios cuanto más limpio estás más te afecta todo lo que no es limpio ¿vale? bueno aquí entramos en una noticia que también se puede presentar en el gran engaño pero nos va muy bien para hablar de este tema afirmación de este señor las medicinas corona causan cualquier enfermedad dice la diferencia entre un medicamento y un veneno radica en la dosis analiza fármacos que ya están en el mercado y dice sí porque cuando un fármaco sale al mercado ha sido probado por unos pocos miles de voluntarios pero al comercializarse en todo el mundo es tomado por millones de personas y es entonces cuando pueden aparecer efectos indeseados en ocasiones con desenlace mortal ¿cuál es el medicamento que más gente ha matado? dice la aspirina porque es el medicamento que más gente ha tomado y la prescripción de su riesgo está distorsionada a dosis bajas 100 miligramos al día es un excelente protector cardiovascular pero a dosis analgésicas un gramo puede producir hemorragia gastrointestinal y tú la tienes la compras cada día la metes en tu y cuando tienes un pop te tomas algo o sea Cristo le dice a sus discípulos vete con una aspirina en el bolsillo no se van no llevemos siempre la aspirina en el bolsillo por si acaso vamos a confiar un poquito más en Dios vamos a tener un poquito más de fe no tanto miedo ¿vale? porque es de ese miedo del que se nutren las farmacéuticas hay datos dice en Cataluña se producen unos 3.000 casos anuales de hemorragia gastrointestinal de los que un 40% son atribuibles a la aspirina y a otros antiinflamatorios en Estados Unidos mueren al año por hemorragia gastrointestinal gastrointestinal por antiinflamatorio unas 15.000 personas mientras que de sida mueren 12.000 impactante que cualquier enfermedad puede ser producida por un medicamento un infarto de miocardio por un antiinflamatorio o y por muchos otros fármacos una neumonía cualquier enfermedad neurológica o patología psiquiátrica puede ser favorecida por medicamentos veo que lo de los efectos secundarios va en serio muchos causan depresión vaya como algunos que tratan la presión arterial y los diuréticos en personas de edad avanzada los medicamentos para el insomnio pueden provocar crisis de agresividad muchos casos de irritabilidad al levantarse se debe a medicamentos de ese tipo con las benzodiazepinas u otros hipnóticos de acción corta hipnóticos ¿vale? estamos cortando la relación cuerpo-mente con la ingestión a veces preventiva toma esto por si acaso ¿vale? entonces estamos cortando la reacción del cerebro cortando la ley esa general que lo mueve todo cortando la mano de Dios voluntariamente estamos diciendo no, no, quita porque ya me tomo esto ¿no? también quiero aclarar que no es una apología para decir todos los medicamentos son un desastre pero es una apología de decir cuidemos bien qué medicamentos tomamos por qué los tomamos en qué dosis y para qué ¿eh? son estrictamente necesarios de tomar no hay otra solución eso es lo que me gustaría trasladar ese planteamiento hay gente muy enferma que puede estar escuchando esto y puede decir no es que bueno no quiero entrar en detalles ni en cada caso particular pero sí que de entrada tenemos que hacer un paso hacia Dios remedios naturales y luego quizás si hace falta si vemos que no podemos solucionarlo podemos llegar pero con mucho cuidado Helen White habla de los medicamentos y habla un detalle en el que dice queremos administrarlos con sabiduría ¿estimados? ¿estamos hipermedicados? dice sí llegamos al punto de que cuando una persona está triste se dice coloquialmente que está depre los antidepresivos solo sirven para una depresión profunda y la tristeza no es una enfermedad es una reacción saludable volvemos a lo que decíamos antes con el otro artículo estamos tristes no hay que tomarse nada estamos tristes es que es normal somos humanos a veces estamos tristes ¿no hay medicamentos en efectos indeseados? dice no cada medicamento tiene su peaje esto Helen White también hablaba mucho de que cuando tú tomas el medicamento primero la naturaleza ¿qué hará? ¿solucionará tu problema? a pesar de medicamento y luego eliminará ese medicamento de tu cuerpo ¿me entendéis lo que quiero decir? o sea la naturaleza ha emprendido una acción para mejorar eso tú has tomado un medicamento para mejorar eso y lo que hace la naturaleza es a pesar del medicamento solucionar eso y luego expulsar el medicamento o sea que trabaja el doble pierdes energía dos veces y te vas quedando cada vez más débil energéticamente estamos hablando el poder el poder que tú recibes de Dios dice la agencia europea de medicamento calcula que cada año fallecen en Europa 197.000 personas a causa de efectos adversos en Estados Unidos los efectos adversos son la cuarta causa de muerte detrás del infarto de miocardio el ictus y el cáncer y por encima de la diabetes las enfermedades pulmonares y los accidentes de tráfico son datos que a mí me dejaron y la persona que lo dice no es cualquiera es una lotería dice sí si la toma o la prescripción de medicamento fuera más atenta a los riesgos que conlleva se calcula que podría evitar entre un 65 y un 75% de las muertes anunciar fármacos por televisión debería estar prohibido opino lo mismo en España solo se pueden anunciar los que no financian la seguridad social si no la arruinarían somos el país de Europa que en relación al PIB más medicamentos consume es decir los precios son arbitrarios fabricar el medicamento más caro de 100 a 500 euros nos cuesta más de 2 euros incluyendo el envase supuestamente pagamos el esfuerzo de la investigación pero entre un 30% y un 40% del gasto medio de los laboratorios se destina a la promoción comercial ¿vale? se gastan ese dinero en promocionarse no tanto en la investigación el precio lo negocia el gobierno dice sí pero con poco éxito en España el precio del medicamento está alcanzando el de Alemania que nos duplica en renta por capital ¿qué gran negocio? dice sí según el informe del desarrollo de la ONU es el tercer sector económico detrás de la industria armamentística y el narcotráfico hasta las armas las drogas y las legales y los medicamentos dicen que se inventan cada año nuevas enfermedades dice sí sobre todo en relación a la mente y el sexo convierten en la timidez de la enfermedad y la medicalizan ¿vale? dice ahora se han inventado una disfunción sexual femenina dice ¿puede disfunción sexual femenina? dice no se ría el pobre se está riendo el loco dice si en los últimos seis meses has rechazado una proposición de relación sexual o no has tenido una satisfactoria plena estás enfermo estamos todos enfermos o muchos ¿no? a ver veis a dónde vamos ¿no? veis a dónde quiero llegar ¿no? que si eres tímido también resulta que estás enfermo si cada vez que se reúne uno de los comités de hipertensión arterial el esteroidense el europeo y el de la OMS bajan el nivel de presión arterial considerado normal y lo mismo ocurre con el colesterol cada vez nos sentimos peor con nosotros mismos ¿qué estoy haciendo mal? vas al médico te encuentras bien y tú oye estás alto de colesterol digo pero si yo me encuentro bien toma esto ¿por qué? y luego otra pastilla por si te hace rocumbores la pancha porque te has comido una que te puede hacer daño y tal bueno explíqueme dice en pocos años se ha disminuido de tal manera el límite de la normalidad del colesterol que cada vez hay más población que debe tratarse en Estados Unidos ha aumentado de 3 millones de personas en 25 en 10 años de 3 millones a 25 millones en 10 años asombroso dice la industria farmacéutica dedica el doble en España el triple de su presupuesto a promoción comercial que hay investigación una visita del representante comercial viene a generar unas 35 nuevas recetas del medicamento ya tienen estudiado si yo lo visito me vende 35 pues visita lo asombroso es que no haya en sanidad una especie de central de compras de medicamentos con gente formada dice ¿quién se ocupa de la formación continual del personal sanitario? los laboratorios así que es muy difícil asegurar que no haya una influencia de intereses comerciales punto ya está se acabó el círculo se cierra entonces volvemos al concepto inicial el gran médico ¿vale? debemos entender la naturaleza y entender cómo aplicar ese poder vivificante en nosotros y en los demás lo que intenta el médico lo logra Cristo ninguno sino el médico cristiano puede cumplir con la aprobación de Dios los deberes de su profesión en una labor tan sagrada no deben hallar la menor cabida los planes e intereses egoístas toda ambición y todo motivo debe estar subordinado al interés de aquella vida que se mide con la vida de Dios en todos sus negocios debe reconocer las demandas de Jesús el redentor del mundo para copiar su ejemplo lo que el médico intenta hacer lo puede realizar Cristo lo que el médico intenta lo realiza Cristo el médico es un siervo de Dios para llegar al otro humano ellos se esfuerzan por prolongar la vida él es el dador de la vida Jesús el poderoso sanador es el médico jefe todos los médicos están bajo un maestro y con seguridad es bendecido todo médico que ha aprendido de su señor a velar por el alma mientras por el alma mientras obra con toda su habilidad profesional para sanar el cuerpo de los enfermos dolientes el médico que ora el médico que se pone en manos de Dios para darle algo que le pueda ayudar ya no solo un medicamento sino algo más quizás una charla sobre una preocupación personal quizás recordarle quien es el que perdona pecados quizás porque la ley hemos entendido que es la misma para lo espiritual que para lo físico este artículo está en inglés también pasó por el gran engaño nos viene a recordar la degradación del cerebro por la edad que hemos dicho pero concentrada en el hipocampo el hipocampo es la parte del cerebro que se ocupa de la memoria los recuerdos pues el hipocampo en proporción es la parte que más se degrada del cerebro con el paso del tiempo un 1% al año hemos recordado antes que era un 0,2 el global la media pues dentro de ese global el que más se deteriora el 1% está en el hipocampo así que no es extrañar que a medida que envejecemos naturalmente perder parte de nuestra memoria y capacidad de aprendizaje es normal pero lo sorprendente es que al igual que con los músculos el ejercicio puede retrasar o incluso revertir la decadencia física de su cerebro hemos dicho antes ostras perdemos y tal pero aquello que nos decía Helen Watt de que aparte de nuestra condición genética aparte de lo que hayamos sufrido podemos cambiar es porque hay un cambio físico en el cerebro o sea físicamente nuestro cerebro gana volumen para contrarrestar la pérdida de volumen que es el envejecer dice tú puedes decir a tu hijo mira esto es un cerebro y un cerebro con drogas y mira se ha degradado y ya está no tienes nada que hacer o darle esperanza ¿no? dice las células cerebrales pueden crearse y el ejercicio ayuda a disparar ese proceso al hacer ejercicio no solo construyes el músculo sino que construyes el cerebro el ejercicio también hace que las nuevas células del cerebro sean más eficaces de acuerdo con Reynolds que es el autor de ese estudio luego veremos que hay en otras zonas del web habla de este estudio también bueno de ese estudio de parecidos que validan también y corroboran estos datos las células del cerebro pueden mejorar la inteligencia solo si se unen a la red neuronal existente o sea que tú haces ejercicio las células cerebrales se generan y empiezan a pulurar alrededor del cerebro para entendernos así hablando llano estas neuronas se mueven alrededor del cerebro y no se fijan al cerebro de momento y si solo están moviéndose y no se llegan a fijar se acaban muriendo o sea que no vale solo hacer ejercicio y ya está hay que hacer algo más y lo veremos que las células del cerebro pueden mejorar la inteligencia solo si se unen a la red neuronal existente y muchos no lo hacen o sea muchas neuronas no llegan a unirse al cerebro en vez en vez de eso van dando vueltas sin rumbo durante un tiempo antes de morir y perdemos la neurona o sea esa que nos ha costado tanto esfuerzo generar la perdemos las células del cerebro pueden mejorar la inteligencia solo si se unen bueno esto ya lo hemos dicho ¿no? ¿eso lo hemos dicho? si no no, no lo hemos dicho las células del cerebro pueden mejorar la inteligencia solo si se unen a la red neuronal existente y muchos no lo hacen bueno eso sí una forma de tirar de enganchar las neuronas a la red sin embargo es aprender algo o sea en el momento que tú la generas y te va pululando por ahí es el momento de aprender algo en el momento en que aprendes algo se fija ¿vale? y vemos que hay dos veríamos que hay dos maneras de fijar esa neurona ¿eh? en un estudio realizado en 2007 las nuevas células cerebrales en los ratones se convirtieron en un bucle en las redes neuronales o sea convirtieron en una línea fija de comunicación con el cerebro se unieron en los animales si los ratones aprendieron a navegar en un laberinto de agua una tarea que es cognitivamente exigente o sea que requiere pensar pero no física o sea que fácilmente o sea tenía que pensar mucho por dónde pasar pero era solo un movimiento y pasaban ¿vale? sin embargo estas células del cerebro eran muy limitadas en lo que podían hacer ¿vale? o sea esas células que se fijaron solo se fijaron para ese tema en concreto para pasar ese laberinto de agua no sirven para nada más ¿vale? o sea que el estudio sin el ejercicio el estudio solo por el estudio genera fija neuronas pero solo para esa cosa concreta para eso que has estudiado concreto ¿me entiendes? ¿por dónde voy? te cierras el camino a eso por eso podemos llegar a la obsesión por ciertas cosas cuando solo estudiamos 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 y no liberamos nuestra mente vamos a correr o vamos a hacer ejercicio ¿veis por dónde voy? de ahí el fanatismo de algunas cosas ¿eh? yo solo me meto en esto y no le doy oxigenación al cerebro para ver otras cosas ¿no? dice cuando los investigadores estudiaron la actividad cerebral después descubrieron que las células únicamente se activaban cuando los animales volvieran a navegar en el laberinto de nuevo o sea que esas células solo servían para atravesar el laberinto de agua para nada más o sea dirían más cabeza o sea más cerebro pero solo servía para eso concreto ¿eh? el aprendizaje codificaba esas células y no solo y no transmitió otros tipos de pensamiento alrededor solo pensaban en eso nada más por otro lado ¿qué hicieron? los pusieron a correr en otros experimentos pusieron a correr y los cerebros rápidamente incorporaron muchas neuronas nuevas ¿vale? pero no se activaron hasta que no realizaron una exploración de entornos desconocidos ¿vale? ¿veis donde voy un poco? ¿qué decía Helen White de la excelencia de buscar cosas difíciles para que el cerebro tenga motivación e intentar explicarlas a nivel espiritual? ¿por qué? porque esa exploración de entornos desconocidos va a hacer que fijemos más neuronas pero ¿qué pasa con estas neuronas? habían creado las células del cerebro que podrían realizar múltiples tareas o sea esas neuronas eran capaces de hacer cualquier tarea no solo pasar el laberinto de agua sino cualquier otra adaptados a entender lo que está a tu alrededor a asimilar y a discernir ¿vale? eso es un poco es una explicación científica directa de por qué debemos buscar la excelencia por qué debemos investigar porque es bueno para nuestro cerebro pero que además debemos hacer el ejercicio correspondiente porque además generaremos neuronas nuevas que además se fijarán para aprender cosas nuevas es una cadena ¿eh? ¿y cuánto ejercicio es suficiente para construir un cerebro mejor? ¿no? la pregunta es ¿de qué no estar corriendo todo el día? no en la mayoría de los estudios se han centrado en las actividades aeróbicas como correr o nadar nos han planteado estudios de otro tipo de ejercicio sin embargo incluso a pie puede haber una diferencia un estudio demostró que las personas mayores que caminaban durante 40 minutos 3 días a la semana recuperaron los años de edad de su hipocampo y mejoraron su función de memoria así que no salga a caminar durante los muertos solo para aclarar su cabeza también hágalo para ser más inteligente es lo que el resumen que nos hace este gente ¿no? y aquí otro artículo que también salió en gran engaño que nos corrobora lo que estamos diciendo ahora mismo el ejercicio intenso puede ayudar a evitar los primeros síntomas de demencia y alzheimer ¿por qué? porque generas neuronas nuevas sanas que se van implantando en el cerebro para aprender a hacer de todo ¿no? aquí tenéis el artículo y hay una curiosidad en el otro estudio nos tomaron datos del ejercicio de pesas solo de ejercicio aeróbico y en cambio aquí te dicen dice se trata de un trabajo de investigadores canadienses que acaba de publicar Archives of International Medicine que asegura que el entrenamiento físico en las personas mayores que ya muestran signos de deterioro cognitivo especialmente si se hace con pesas ayuda a evitar la progresión de demencia especialmente si se hace con pesas ¿os acordáis de la cita de Helen White que decía ejercitar cada músculo de vuestro cuerpo ¿por qué? porque ejercitáis también vuestro cerebro físicamente fijáis neuronas en vuestro cerebro físicamente pues nada final de la parte 3 me he extendido mucho pero es que quería acabarla feliz sábado a todos gracias